Aplausos 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 Amén. 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 Gracias. Estamos encantados,成 counsel movies para hacer tocar para vosotros hoy, en este precioso teatro de Petro Iturralde, tocando las composiciones de Pedro. Para vosotros es una gran emoción y un honor estar tocando para vosotros esta noche estos temas tan preciosos. El primer tema que hemos tocado es un tema de George Gershwin, que a Pedro le encantaba y siempre abría todos los conciertos con este tema y siempre me encantaba escucharle. Y el tema se llama The Man I Love, el nombre que yo amo, de George Gershwin. El segundo tema que tocamos es uno de los hits de Pedro, de sus obras más conocidas. Y se llama Old Friends, Viejos Amigos, y estuvo compuesto para una película del mismo nombre, que es no del mismo nombre, la película se llama Viajes en ninguna parte, de Fernando Fernández Gómez, una película de 1976, de la película de Iman I Love. Y el tercer tema que hemos tocado es un fragmento de una de las composiciones clásicas más famosas de Pedro, que la tocan un millón de saxofonistas, como mínimo, y ese extractos es el vals, el vals precioso de la suite helénica, la suite helénica, que es una de las composiciones de Pedro más renombradas. Y ahora vamos a tocar un tema que le compusimos para él, que es el tema que se llama The Boss, el jefe, por supuesto para el jefe, y este tema es una forma musical muy conocida que se llama Rhythm Changes, que es una forma musical que le encantaba a Pedro y hay veces que tocamos dos veces por noche. Entonces, para ti Pedro, The Boss, el jefe. El jefe, el jefe, el jefe. 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 El jefe, el jefe, el jefe. 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 El jefe. El jefe, el jefe. El jefe, el jefe. El jefe. El jefe, el jefe. 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 Un aplauso gigante, Perico Zanbea. Tenemos en la batería, que tomamos todos estos años con Pedro, un aplauso gigante para Daniel García, Daniel García, y también parte del trío de Pedro, también, y grabó muchos discos con él. Quiero un aplauso gigante para Víctor Merlo en el Contrabajo, Víctor Merlo en el Contrabajo. Y ahora de a poco vamos a entrar en el período jazz flamenco, que, bueno, Pedro fue un pionero, pionero hasta hoy, y esos discos de los 11 siempre eran mis preferidos, de hecho yo me transcribí bastantes de sus horas de ahí, me acuerdo cuando entré a su grupo. Y el primero de todos se llama Homenaje a Granados, que es un arreglo de Pedro, sobre la danza quinta del parque de Granados, precioso, y lo vamos a tocar en el mismo para vosotros. Gracias. 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 Y es Orgía de Joaquín Turina. Orgía de Joaquín Turina. Recuerdo a Turina. Muchas gracias. 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 Y ahora vamos a tocar un tema, un tema que era precioso. Me encantaba escucharle a Pedro cuando iba a ensayar en aquellas épocas a su casa y siempre tocaba una cosa que me encantaba y que después se terminaba tocando en el piano él solo. Enseñamos también un arreglo que vamos a tocar hoy, que es de la canción popular, una canción popular española, el Sorongo Gitano. El Sorongo Gitano es muy famoso y a él le encantaba y esta es nuestra grabación. En el Sorongo también vamos a tocar otro tema dedicado a Pedro, un tema que se llama The Master, el Maestro. Entonces Sorongo Gitano, el Sorongo Gitano y el Sorongo Gitano. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Amén. 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 Amén.